Carmona, ciudad andaluza, a pocos kilómetros de Sevilla, que destaca por sus monumentos por las diferentes culturas de otras épocas, Huellas Romanas y Mudéjar. Tuvo Carmona en época romana cuatro puertas, que permitían la comunicación de la ciudad amurallada con el exterior. De ella solo permanecen dos, la Puerta de Sevilla y la Puerta de Córdoba. En la Plaza San Fernando destacamos una casa convertida en hotel, la Posada San Fernando, conservando todo el encanto de la época mudéjar con sus patios, pozos, galerías subterráneas, con 18 habitaciones en el centro histórico de la ciudad. Un hotel familiar que dirige muy amablemente Edgar Pérez y Virginia Rafael.